Y llegó Solo, solo, solo en mi habitación Tan solo sin saber que hacer Solo, solo, solo en mi habitación Tan solo sin saber que hacer Me miro frente al espejo y me pregunto De que fallé De pronto vino a mi mente Momentos vividos junto a ti Pero a la vez tu imagen De aquel momento le dije adiós Pero a la vez tu imagen De aquel momento le dije adiós Te colgabas justo a mi pecho Y llorándome decías que no Te colgabas justo a mi pecho Y llorándome decías que no Eras humilde y tan sencilla Y aún así yo te pagué Eras humilde y tan sencilla Y aún así yo te pagué No pudo ser contigo Lo nuestro se terminó No pude ser contigo Entre ti no nos separó No pude ser contigo Espero seas tan feliz No pude ser contigo Espíritu Te colabas un poco a mi pecho Llorando me decías que no Te colabas un poco a mi pecho Llorando me decías que no Eras humilde y tan sencilla Y aun así yo te fallé Eras humilde y tan sencilla Y aun así yo te fallé No pudo ser contigo Lo nuestro se terminó No pudo ser contigo Entre ti no nos separó No pudo ser contigo Espero sea tan feliz